El Top 28 de Camino Aquí comienza el Top 28 de Camino Este es un recomendado No regreso corazón a la prisión No volveré, voy a liberarme hoy Este es un recomendado Dime que también piensas en mí Que no te dejan dormir Los recuerdos y la soledad Este es el Top 22 22 La tierra está clamando por la paz Por la bondad, por la humildad Y por vestir un verde nuevo Sufriendo observar 21 El que quiere puede Y el que puede ser la apuesta Hay cosas tan malas Aunque seguro el que busque encuentra Así se cae 20 Tu dolor, tu complicidad Tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiendo me llenar 19 Es palabra dulce Sufriendo Que sale del alma Sufriendo Solo con cariño 18 Caberniculas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar 17 Vuelven y pasan los años Y en el silencio 22 Quedan nostalgias Prendidas en los recuerdos 16 Tengo tantas cosas Para decirte que No puedo evitar Ya me estoy perdiendo En tu dulzura Y en 15 Ese desierto seco, triste y solo Se fue formando en rara simetría De médanos brillantes y vistosos Donde han brotado flores de alegría Estoy amando 14 Tengo que hablar Saber Saber Te conseguiré No hay manzanas, bro 13 Y yo quiero besar Cada pétalo de la rosa Que te viste 12 Si te miras Sé que me descifra Si te miro Yo te lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y suele ser 11 Ay, qué bueno es beber Y el sabor de la mistela Los besos de amor 10 Para festejar 9 Amanecer, amanecer pensando Que ya no tengo la miel de tus labios Amanecer, amanecer 8 Cómo no voy a quererte Si tu sonrisa es luz de luna temprana Tus ojos pozos profundos 7 Tres, mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tres Seis Sin ti Yo me pierdo Sin ti Me vuelvo veneno No entiendo el despertar Sin un beso De beso Sin tu aliento En mi piel Cinco Canta simple Con amor y sentimiento Con tu acompañamiento Como se oyen de bien Las canciones Cuatro Cuando te veo 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 Tres Si lo sé Pero feliz Yo soy así Ana Un poco loco Pero feliz Oye Que no me Dos Y ahora sé Hoy fue la puerta Que me ató a ti Corramos juntos Vámonos de aquí A donde tú quieras Top 22 de Camilo Número 1 Y este pobre corazón Que tú has amado A pesar de los naufragios De su barca de papel Quiere volver A emprender contigo Un viaje Sin boletos Dos Díaz 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 Gracias.